Hola, ¿qué tal? Soy Stuart. Te doy la bienvenida a una edición más del video horóscopo semanal de Arcanos.com. Somos la mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google. Iniciamos esta sesión para Sagitario, semana 35 de 2021. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para Sagitario. La sola sospecha de una traición, de algún tipo de infidencia, de una fuga, de un fallo en la seguridad, podría llevarte a detenerlo todo y, francamente, sería una exageración. Que haya habido un problema, bueno, sí. Que sea tan grande como tú crees, con implicancias tan terribles para tu dinero, para tu situación financiera, pues no es para tanto. Es más, primero, lo que sea que se hayan llevado, no es realmente trascendente, no es algo que puede llevar a tu competencia, por ejemplo, a derrotarte en el mercado. Además, esto se puede neutralizar muy fácilmente. Entonces, no te ahogues en un vaso con agua. No crees más barullo del necesario. Por último, siempre se puede llamar a las autoridades y que se encarguen del asunto. Tú cambia cerraduras, contraseñas, en fin, todo lo necesario y listo. La vida sigue. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, en nuestro sitio web arcanos.com, pulsa las tarjetas de débito o crédito que están girando en la parte superior de la página. Hombre, sagitario, amor, parejas. Lo que vuestra relación amorosa necesita para prosperar, para volver por ese camino triunfante por el cual ya transitaban, es tenerse más paciencia, más tolerancia, más comprensión, más concesiones mutuas. Vamos, no digo nada que no sepan en verdad, pero a veces uno se niega a lo evidente, a lo obvio, a lo razonable. Con una actitud más transparente, más neutra, más amable también, todo marchará mejor entre ustedes. Y quítate la idea de que tienes que ganar en toda discusión porque no es así la vida. A ver, ¿que tiene algo de responsabilidad en esto? Bueno, sí, pero tampoco toda. Esto siempre es compartido y tienes que reconocer que ciertas cosas que hiciste o dejaste de hacer también tuvieron parte en esto. Entonces, dado que la participación es casi 50-50, pues mira, ya está, de poner actitudes negativas, hay que darle la máxima importancia y prioridad al amor y punto. El resto no interesa, el resto todo se puede resolver. Trabajo para, sagitario, aquellos que ya laboran en alguna organización. Antes de dar el siguiente paso, pide órdenes por escrito. Ahora, tú dirás, pero no, nosotros nunca hacemos eso, todo en la organización es en base a la confianza, órdenes verbales, pactos de caballeros, cosas así. Bueno, pues, eso puede cambiar en un instante. Porque habrá una situación compleja que un superior no previo, no anticipó. Y, para salvaguardar su propia integridad, será capaz de cualquier cosa. Hasta de acusarte, como que tú hiciste esto por tu cuenta y riesgo. Lamentablemente hay gente así. Hay gente que solamente cuida sus intereses y el resto, pues mira, adiós muy buenas. Así que ya sabes, protégete las espaldas. Hombre, sagitario, amor, solteros, no te equivoques en cuanto al amor, no te equivoques al juzgar a una persona que aparentará ser algo que no es. Y, sobre todo, pues, lo que tiene que ver con su propensión a la fidelidad. Porque parece ser un asunto por el que no se puede poner las manos al fuego. Claro, yo sé que seguramente aparentará otra cosa, ¿no? Y tú dirás, pero no, es imposible, pero mira esa carita de ángel y tal. Pero bien dice el dicho, cuídate de las aguas mansas, que de las bravas me cuido yo. Mujer de sagitario, amor, solteras. Tú estás en pos de una pasión, de una intensidad que antes tuviste y que parece no es algo que se ha repetido a lo largo del tiempo. Ahora, también es cierto que precisamente el tiempo está haciendo que magnifiques esto. Que pongas de pronto a esa persona en un pedestal que le queda un poco alto. Pero bueno, es así, pues, todos somos iguales en el sentido de que nos vamos olvidando de lo malo y nos vamos quedando solamente con lo bueno. Y eso bueno encima lo adornamos, lo engrandecemos, le asignamos cualidades que en verdad nunca tuvo. Pero bueno, el problema es que esto te está desviando de la posibilidad de conseguir un amor real, verdadero. Que es posible, y te adelanto más, parece que puede ser con una persona amiga, alguien que ya está junto a ti. Pero claro, no se atreve a decir nada porque sabe muy bien de tus afanes. Desempleados de sagitario, aquellos que están buscando trabajo. Ten mucho cuidado con toda tu documentación, revisa todo, no creas tenerlo todo a punto porque parece que no es así. De pronto falta algún documento o el que tienes pues no es absolutamente claro o no es oficial o no es algo que sería aceptado. Por potenciales empleadores. Entonces, si no te queda claro, pues somete esto al juicio de alguien más, de algún experto, algún entendedor. Esto es importantísimo para que no pierdas una muy buena oportunidad que está al venir. No olvides darme un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo esto. YouTube, Facebook, Podbean, Apple Podcast, Spotify y Audible de Amazon. Deja tus comentarios, suscríbete al canal y en el caso de YouTube, pulsa la campana. Todo eso nos ayuda con los algoritmos de las redes sociales. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del video horóscopo semanal de arcanos.com.